Hola mi familia Acá estamos de vuelta otra vez con otro video más familia Vamos a leer un comentario que me dejaron en el video donde hablo de Katy y de Alochapín Yo les dije que me iban a criticar Pero pues hay que decir lo que a uno no le gusta Porque tampoco somos pendejos de dejar que la gente quiera estarse adinerando Haciéndose de casas de lujos tan jóvenes Entonces hay que decir las cosas como son Entonces vino esta persona se llama no sé si Gatoy o Gato Salvaje Me dice Flory por favor ya no se haga ese chongo Te ves muy mal Y como yo digo y como yo igual que tú me gusta decir las cosas como son Lo siento y me puso paz Bueno No vamos a decir nada al respecto del comentario Pues lo único que si voy a decir es pues esa es mi gama de hacerme el chongo Pues lo que siempre he dicho No mejor dejémosla así Si podría decir algo pero mejor Gracias por el comentario Que Dios la bendiga Bueno familia Vamos a hablar de Odalis Y Milton La separación que tuvieron Por trabajo Fíjense Tuvo Milton muchos días tirado entre el tierrero En una de las casas de carlos porque es clarito Son propiedades de carlos Porque en las mismas casas mete la gente Las personas De las que ayudan los suscriptores Son las mismas casas Son las mismas casas Hasta llaves de casas Todas esas propiedades son de él Estuvo unos días tirado Milton entre la tierra Hubo mucha gente que lo criticó Que le cayó encima Incluso hubo un comentario de una persona que le dijo Que qué malo era Que no le compraba cama Y un montón de cosas A mí se me olvidó haberle tomado captura O creo que sí le tomé Pero no lo anoté Porque usualmente pues se me va a olvidar Pero la respuesta de ese señor abusivo Le contestó Aquí en Guatemala todo se paga señora Aquí en Estados Unidos Carlos también se paga todo No es de a gratis la vida Así es que deja de pedir Porque te ves patético Ridículo Y bastante chucho Y muerto de hambre y vividor Que estés pidiendo Y te voy a dar un consejo Deja de andar lambiendo tanto la cuca Porque se te ven los labios bien Hinchados Y bien asquerosos Del hocico Donde te estás Metiendo la boca Donde no debes O la boca ya De plano Pues todos son hocicones Déjame decirte Carlos Que yo A mí Me da vergüenza Las respuestas Que le das A los suscriptores En el canal Eres un prepotente Pero sabes Que es lo que siempre Yo he dicho Que todo lo que sube baja Nada es eterno En el mundo Todo lo que sube baja Fíjense Fíjense familia Que voy a quedarme Un momento ahí Voy a pausar Pero no sé Si ya les comenté Que en facebook Entró una mujer Hacerse pasar Por la No me recuerdo Creo que la patrona Santa Algo así Y me mandó Un mensaje A decirme Que alguien Me está haciendo Una brujería Hechicera Con una enfermedad Para que yo no prospere Y para que En el final Yo muera Le mandé a decir A la charlatana Que yo No creía En esas porquerías Que el único Que tenía Poder De hacer Lo que quiere Con uno Y eso es que Dios es Puro amor Dios no anda Con cosas Incluso Esa palabra Hasta la china La cuchina Me la copió Fíjense Yo creo Solo en Dios Yo no me siento Enferma Yo me siento Bendecida Me siento Re bien Esta mujer Dice que me están Haciendo brujerías Para que no prospere Y me siento Super prosperada Y bendecida Por Dios Y creo Que la más Grande bendición Que tengo Tal vez no sea Dinero Pero si Tener este grupo Tan lindo Que tengo Se imaginan Ustedes La gente De lo que es capaz También la bloquee Porque de plano Ha de querer Sacarme Dinero Y dijo Pues ya esta vieja Ya le saqué El dinero Pero no Conmigo Esas porquerías No van Vamos a continuar El video Pues fíjense Familia Cuantos días No estuvo Milton Tirado En el suelo Y ese hombre Alegándose Con los suscriptores Que Él no tenía Obligación A darle Todo a Milton Pues mira Carlos Estás grabando A Milton Estás grabando A Laodalis Estás teniendo Un chingo De vistas Gracias A ellos Así como Ustedes De los canales Que yo hablo Dicen que por ustedes Yo tengo vistas Pues ustedes Los que huevean Los que piden remesas Los que agarran A las personas De títeres Para lucrar También Gracias a esos A esas personas Necesitadas También ustedes Tienen vistas Y también Ustedes Están hartando Gracias A estas personas Así es que No me anden A mí Señalando Que gracias A ustedes Yo tengo vistas Porque la misma Mierda Están haciendo Ustedes Que por lucrar Con todos Estos grupos De gente Pobre Ustedes Tienen vistas De lo contrario Ni madres Fíjense Hoy en la mañana Se fueron A visitar A Odalis Y estaban Molestándola Preguntándoles Si extrañaba A Milton Pues claro Que por supuesto Que se extrañan Yo extrañaba Al padre De mis hijos Cuando él Agarra Las carreteras Porque es Trailero Y ellos Andan en diferentes Estados Dejando Pues la comida En los supermercados Uno Los extraña Claro Que por supuesto Incluso hasta Se pierde El amor Y se terminan Las relaciones Porque lo dejan A uno Tirado Por mucho tiempo Pero No de mi parte Sino que de la parte Del señor Imagínense Ustedes Le dicen La gracienta De la Carmen A la Odalis Que si está embarazada Le dicen No Pues cuídese Le dice No Cuídese Así en buena onda Se lo digo Pero si no se Cuidó esta calientona Que andaba Urgida Y le Pulpitaba La Pusa Imagínense A la pobre Odalis Que es una patoja Joven Que las hormonas Están A A todo lo que dan Le dice Que se cuide Y esta chimona Asquerosa Semejante Vieja calientona La embarazaron A los 40 años Pues Como no va a andar Necesitada A la pobre Odalis Y tal vez Hasta la Odalis Es más decente Que la Carmen Y la Carmen Dándole consejos Como lo hace El Carlos Dándoles consejos A las mujeres Metiéndose de chute Que ya no tengan hijos Y por qué no le dice A las Corrientonas Calientonas Vulgares De sus hermanas El Carlos Siempre andan Metido De chute De metiche Queriendo Manipular Metiéndose En la De lo más Íntimo De estas mujeres Diciéndoles Que deben Y que no deben De hacer Con su chorucha Ellos pueden hacer Lo que Ellas pueden hacer Lo que se les dé La gana Pero este señor Siempre anda De chute Metiendo Su gocico Donde no debe Y la otra Dando consejos También De qué consejos Da esta barrigona No le queda Dar consejos Si ella andaba Tan urgida De andar Comiendo Plátano Se imaginan Y por eso La preñaron Y por eso Salió Con su domingo Siete Porque el hijo No fue Nada más Por obra Del Espíritu Santo Porque si así Se embaraza Uno Entonces Pues me voy A embarazar Yo también Así Y ojalá Que por obra Del Espíritu Santo También salga El hijo Porque La Carmen Cree Que cuando Ella vaya A tener El hijo Los dolores Que dan Ella piensa Que así Como lo hizo De rico Así va a ser De rica La tenida Eso es lo que Yo quiero ver Cuando le agarren Esos dolores Que uno menciona Hasta a su madre Y uno insulta Al marido Y no lo quiere Ni ver Porque uno dice Por tu culpa Pero también Uno por andar De virriondeta ¿No? A mí Me enoja Tanto De ver La manera Que se meten Con la Odalis Es normal Que la pobre Muchacha Pues Extrañe Al Milton El pobre Milton Está flaco Donde le están Sacando la mierda Por cien Miserables Quetzales Al día Cuando el Carlos Está llevando Miles Miles De quetzales Por las vistas Que le da Milton En el canal Junto con Odalis Mucho Mucho dinero Y así No le quiso No le quiso comprar Una cama A Milton Ahorita Creo que Ya la tiene Pero es capaz Que alguien Le mandó El dinero Porque él Es tacaño Y lo peor Y lo peor Y lo peor del caso Que cuando uno Se quiebra La jeta Y se va Para el otro Mundo Ese dinero No se lo lleva Uno Así de fácil Imagínense En que espera Para hacer La casa De Milton Tiene siglos Que está Con el mismo Tema Este lo que Quiere es Que a las personas Se les olvide Y lo mismo Anda haciendo Soy Miguel Pero a Soy Miguel Mañana Si Dios quiere Le viene su turno A este hombre Ya estamos Hartos De ver que Solo piden De ver que Solo favorecen Su persona A costillas De los suscriptores Ah pero la gente Está bien tapada Bien vendada De los ojos Es que Charlie Es un gran Ser humano De gran corazón Bien buena gente El que Dios lo bendiga A ver cuando Voy a Guatemala Lo baño Me tasco el agua Es lo único Que hablan de él Cuando Él no es El merecedor Merecedor De todo Lo que tienen Estas familias Creo que El puntaje Mayor Se lo llevan Los suscriptores Que ayudan Estos canales Para beneficiar A las familias Incluso Al dueño Del canal Ok familia Creo que Por este momento Vamos a dejar Esto por acá Pero si Déjenme Decirles Déjenme Decirles Familia Que cuando Yo veo Este canal De Carlos Y está De hocicón De metiche Entre Entre las relaciones O metiéndose Hasta en la vida Privada Hasta preguntándole A las mujeres Cuando les viene El siglo Menstrual ¿Para qué Quieres saber eso? ¿Para poner su tron Para él? ¿O para qué Putas quieres saber Hasta eso? ¿Por qué no le cuida El culo A sus hermanas? Que no ande Cuidando Pulos ajenos Que le cuida El fondío A sus hermanas Y más A la dientona Que ahí anda De virriondota Que se ve Que a esa mujer Le salta La peluda Por el padre Del hijo Esperen En el siguiente video Que en el siguiente video Hablaré de esa cosa